Diego Sánchez, director de Residencial Vilmore, uno de los residenciales asociados a Adorama, está aquí con nosotros y se dirige a ustedes de esta manera. A horas de terminar este año 2022, nuevamente desde los estudios de Hablemos de Salud, ingresamos a sus hogares para generar ese espacio de reflexión, esa evaluación final que todos hacemos al culminar este año y dar comienzo al siguiente. Desde Residencial Vilmore, junto con nuestro equipo, podemos decir que este año ha sido un año de metas cumplidas, de desarrollo en todas las áreas para lograr una mejor vida de nuestros abuelos, desde lograr una habilitación social por intermedio del Mides, hasta generar espacios en los cuales ellos han sabido desarrollar sus actitudes, como han sido música, yoga, hasta la implementación de una sala de fisioterapia con un fisioterapeuta permanente para trabajar con ellos, para estimularlos, para hacer gimnasia de forma periódica. Y a nivel de nuestro personal hemos logrado un equipo sólido de trabajo, con capacitación continua, con realización de cursos que los han hecho a ellos ser más profesionales en el desarrollo diario de su tarea de cuidado de nuestros abuelos. Esto nos lleva a que nuestro Residencial Vilmore, como lo dice nuestra misión, sea un referente en la zona, siempre apuntando a la profesionalización del trabajo y la humanidad de la asistencia a la tercera edad y a todos nuestros usuarios. Los invito a acompañarnos en este proceso y también los invito a reflexionar, a fijarnos nuevas metas, a dar ese abrazo de contención a ese abuelo, a esa persona de la tercera edad de nuestra familia que lo necesita, darles la mano, darles la mano en todo momento y recordar que ellos siempre nos dieron la mano, siempre tuvimos una mano tendida en que aferrarnos para salir adelante y para superar todos nuestros problemas. Dicho esto, les deseamos desde Residencial Vilmore, junto con nuestro equipo, que este próximo año los encuentre juntos a toda su familia y afectos, logrando todas las metas que se propongan. No más que decir que muy, pero muy feliz 2023 para todos.